¿De tus murales? De los murales, pues bueno, realmente yo lo que hago es pintar en la calle. Hago lo que se conoce como street art. Y pues tengo ahorita ya más de 14 años pintando. ¿Qué más necesitas saber? ¿De qué es tu obra? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que pintas? Bueno, vienen en serio los temas. Generalmente son, bueno, a mí me gustan muchísimo los retratos, pintar. Y lo que más me gusta siempre es agarrar y hacer cosas que yo creo que representan muchísimo cómo te sientes en ese momento. ¿De dónde podemos ver tu obra? ¿En alguna calle? ¿En dónde podemos verla? Sí, bueno, tengo mi página en Instagram y en Facebook, es Remix1. ¿Y tu nombre? Yo soy Claudio Rico. Claudio Rico, bueno.